No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo. La gente de aquí es inconstante como el mar. Buscamos a Ana Ibargure. María Ibargure. Yola Yaizas. ¡Aaah! ¡Ponte a la pared! 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 ¿Harías el sábado para nosotros? ¡Por supuesto! Y si el sábado no existiese, si solo fuese un sueño. Si el sábado es un sueño, soñamos todos el mismo sueño.